Vamos a probar las papitas y los doritos picantes Las vamos a probar, ya las abrieron Pero yo no tengo ni idea No las probé No amigo, este pedacito, este pedacito más chiquito La probó O sea, pica, si pica, pero sale como a jamón Le doy un 6 de 10 Vamos con los doritos Que estos sí para mí pican, porque mirá esa llama Mirá Las vamos a probar Espero que sepan bien Acá Tengo un malito Está aquí, es como un dorito aplastado Voy a comer ¡Uf, hermano! ¡Uf, hermano! ¡Uf, hermano! ¡Uf, hermano! Me rompe el corazón Me rompe el corazón Le doy un... 10 de 10 Pica una banda Pica una banda En serio Bueno Y... Quiero que le den like Porque... Las probé Y en serio pican una banda Y... Por favor Las probé Por favor Espero que le den un buen like A este video ¡Suscríbete al canal!